...de este caso que se ha viralizado el video del asesinato de esta persona que estaba identificada como Gómez, que lo hemos conocido así, que posteriormente hemos sabido que trabajó en la estación de servicio, etcétera, etcétera. Y le agradezco que nos atienda a esta hora de la tarde al fiscal de la segunda circunscripción judicial con asiento en Chilecito, el doctor Diego Torres Pagnuzat. Doctor Eduardo Germán desde La Rioja lo saluda. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Eduardo? Buenas tardes. ¿Cómo le va a usted? Bueno, muchas gracias, doctor, por atendernos. Bueno, ¿ya la fiscalía tiene calificación sobre lo que ha sucedido, doctor, con este triste hecho? Así es. Bueno, en ese sentido, a partir de este luctuoso hecho que ocurrió el sábado 6 de abril en esta ciudad, hemos participado en primera instancia de la autopsia que se realizó sobre el cuerpo del oxiso. Y luego, a partir de allí, luego de la diligencia que ordenara el juez de instrucción, con participación a la división de homicidios de la provincia, de la policía de la provincia, perdón, y también de la policía judicial, y luego de varios allanamientos y de excavar testimonios, se ha elevado el sumario policial, se ha judicializado la causa, y allí es donde el juez confiere vista fiscal. Y hemos calificado el hecho como homicidio agravado por alegría, esto es, por el estado de indefensión de la víctima en el momento del hecho. Y también por el crimen y causa, esto es por la finalidad del delito, del homicidio en este caso, que es para cometer, facilitar la comisión de otro delito, que es el robo, recordemos que fue la traída de ese domicilio, una computadora y totalmente otra. Por lo tanto, esta es la calificación legal, y también en ese sentido la fiscalía ha determinado la participación, por el momento, de tres personas, entre ellas un doctor directo, que como usted lo menciona en el video, que circuló de una persona en la que agrede a la víctima, y provoca la lesión mortal. Es por ello que esta persona está siendo buscada, aún tiene pedido de captura nacional, y otras personas que son partícipes necesarias del hecho, debido a que se ha demostrado una aparente colaboración con el autor directo. Estas dos personas están detenidas a disposición de la instrucción a Alberto Carrizo. Por eso es la calificación legal, y a partir de ahí se están ofreciendo actualmente medidas probatorias. Ya ha fijado una ronda testemunial, el juez de instrucción a Alberto Carrizo, consistente en declaración testemunial de 13 personas, y también se está articulando con pedidos de informes de distintas instituciones. Doctor, ¿este hecho está relacionado con el tema de la droga? Bueno, en el momento del hecho, nosotros, para aclarar de entrada, intervenimos, tenemos competencia en los delitos comunes. Sí. En materia de estupefaciente interviene la justicia federal. Es por ello que la Fuerza Nacional de Gendarmería, el número 94, que está instalado, ubicado acá en Chilecito, ha secuestrado de ese domicilio, estupefacientes y también dinero que provendría de ese mercado y otros objetos, revirtiéndolos a la seguridad federal y con intervención del Estado Federal de Capital. Nosotros intervenimos en el domicilio agravado. Lo que no descarta es que puede haber una conexión y en ese sentido se está intercambiando datos e información en lo que corresponda. ¿Los detenidos de estos dos de tres son vecinos del departamento? Así es. Uno de ellos con domicilio en calle Santa Rosa, en el este de la ciudad, y el otro con domicilio en barrio 80 lotes, en la variedad del Inca, también de esta ciudad. ¿Y el tercero también es de allí, de Chilecito? Así es. El tercero es de Chilecito y tiene antecedentes, cuenta con antecedentes judiciales y judiciales. ¿La persona que fallece era de Córdoba y estaba trabajando en Chilecito hace un tiempo? Claro, era oriunda de Córdoba y trabajaba acá como playero en una estación de servicio y vivía en el barrio Ipoli, Pirigoyen, donde fue el hecho que se inventía. Doctor, le pregunto, no al doctor, sino al vecino de Chilecito, ¿lo ha sorprendido los últimos sucesos que han ocurrido en el departamento? Bueno, este hecho particular, sí, a todos nos sorprendió. Normalmente veníamos registrando un homicidio doloso por año, tenemos estadísticas al respecto, y este 2024 ya arrancamos en cuatro meses con dos homicidios dolosos. Recordemos que en febrero, en el mes de febrero, hubo un homicidio en la localidad de Ichigasta, del departamento chilecito también, y ahora en abril, otro hecho que ya tiene conribetes, digamos, partes del hecho, con competencia federal, incluso, o alguna vinculación con el hecho de competencia federal. Por lo tanto, nos sorprende y, bueno, esa parte se encuentra abocada a la investigación, como le dije recién, a la justicia federal. Nosotros en el homicidio, pero notamos que una acción totalmente agresiva, en forma desmedida, ¿no? Un hecho brutal, que terminó con atravesar del cráneo a una persona, quitándole la vida. Es decir, hay un trasfondo, se está investigando, y esta persona que sería autor del hecho, cuenta incluso con condena anterior. Por lo tanto, está profugada, y se la está buscando por ahora con la autoridad policial, pero sin descartar la intervención también de la Policía Nacional. ¿Y esa condena está... ¿Por qué causa era? Bueno, esa condena era por un hurto agravado de cumplimiento condicional, y obviamente se pedirá en ese caso la revocación de esa condicionalidad, porque está efectiva debido a la consumación de este tremendo hecho delictivo, ¿no? Sí. Doctor, y en el caso de Bicicata, no sé si usted está trabajando en eso. Por eso le quiero hacer la consulta de cómo usted se acusa, pero no sé si está vinculado usted a la misma. ¿Se acuerda a la condena anterior? No, al caso de Bicicata, y de todo lo que ha sucedido también. No, ahí interviene el fiscal transitorio que trabaja también en la fiscalía de Chilecito, el doctor Alaniz, está en el turno del fiscal Alaniz, esa causa, pero a mí me toca intervenir en este hecho de aquí del 6 de abril. Bueno, perfecto. Bueno, doctor, le agradezco muchísimo el diálogo con nosotros. Le transmito algo para que se escuche. Me parece importante que se hable con los medios de comunicación, porque muchas veces somos nosotros críticos de la justicia, y desconocemos el trabajo y sabemos los de los secretos sumarios, etcétera, etcétera, pero me parece importante también que lo veo ahora que han activado el tema de la difusión de la prensa, por eso lo hemos convocado. Muchísimas gracias, doctor, y que pasen buenas tardes. Muy bien, muchas gracias, y bueno, déjeme agregar que en primera instancia, luego, inmediatamente del hecho, quizás no se ha divulgado tanto, porque trataba de asegurar los fines de la investigación y asegurar pruebas también y evitar que se diluya la misma publicando por ahí datos erróneos. Nosotros nos basamos en pruebas que estén válidamente incorporadas a la investigación y a partir de allí recién podemos responsablemente divulgar la información en los medios, que ahora sí estamos un poco más en condiciones de hacerlo, y a medida que vaya avanzando la investigación y se vayan dando novedades, seguramente estaremos dispuestos a darles aviso porque también es un derecho de la sociedad de informar. Sí, sí, sí. Bueno, doctor, muchísimas gracias, hasta luego. Bueno, hasta luego, que denme bien. Hasta luego. Bueno, allí está el fiscal dando increíble ver ese video, ¿no? La impotencia que debe haber generado a su familia, a sus amigos, porque también gracias a esa cámara que está ubicada se ha avanzado muchísimo con la investigación. Chilecito, hechos que suceden y le agradecemos a la justicia que hable en la tarde del inspector. Bueno, le comento algo de lo que...